¡Vamos, Sonia, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! Una de las vías más importantes, ¿no? Es una calle, la diagonal 3, que atraviesa todo lo que es el municipio al lado del parque. Para los que no conocen, cuando tú venís por la ruta intermediaria, en donde tenemos la estación de servicio Ingresas, esa es la diagonal 3, y si haces todo el recorrido, vas a parar al municipio, a la calle 13 y Ferreira prácticamente, y la C en realidad. Hacés una gran cortada y la verdad que era una obra muy pedida por los vecinos, porque es muy utilizada y festejando, la verdad, la realización de esta obra. ¿Cómo estaba previamente esta vía, antes de estas horas? Y era una vía que se venía remendando y la verdad llevaba un tiempo bastante en malas condiciones, que si bien tratábamos de sanearlo momentáneamente, el uso mismo, por esto que decíamos, que es una arteria que recorre prácticamente todo el bañario del lado sur, hacía que esas reparaciones no duraran. Por eso, bueno, se logró, mediante el fideicomiso, con una apuesta de 24 millones de pesos, entonces, el poder pavimentarla con las pluviales que ellos conciben, ¿no?, porque no solamente es el tema de la pavimentación, sino también de la pluvial, para que el vecino tampoco, cuando se haga una obra, se haga perjudicado, el vecino, no solo el que usa esta arteria, sino el que vive, también llevó toda la demanda de las pluviales. En este caso, la Diagonal 3 ya viene desde hace un tiempo con otras obras. Estamos aquí en una plaza que ahora tiene su multicanchas, se está trabajando también en el mantenimiento o en el emparejamiento del terreno, ¿para seguir haciendo qué cosa, alcaldesa? Bueno, nosotros, este era el ex punto verde, hace ya dos presupuestos que le venimos siempre asignando un poco de presupuesto dentro de lo que tenemos en el municipio, y ahora fuimos, junto con esta obra, a una cancha que tenés, aros de básquetbol, fútbol, los grupos de Newcom, de la zona, que tenemos unos cuantos, se encuentran acá, y a su vez, en un espacio más que queda en el predio, estamos acondicionando para darle un nuevo lugar al babi fútbol de acá, del Parque del Plata. Cada vez las categorías son más, y bueno, en una charla que tuvimos con ellos, nos encontramos con que necesitaban un nuevo espacio. Nos pareció que, bueno, que era un lugar maravilloso, un lugar que hemos recuperado, y que la gente ha tomado, porque todo el que pasa por acá, ve que esa plaza siempre está ocupada, y bueno, apostamos a que se siga disfrutando ese espacio.